Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar de esporotricosis. Esta es una enfermedad que puede ser ocasionada por diversas especies de hongo, por lo que se le conoce a estas especies como el complejo esporotrix schenke. Entonces, aquí tenemos la lista de las diferentes especies que pueden ocasionarla. Ahora, si ustedes se fijan, también tenemos esporotrix mexicana. Y ustedes dirían, ah, pues a lo mejor es la que más se da en México. Pues no, en México la que más se da es esporotrix schenke. Simplemente esta la detectaron ahí y por eso le pusieron este nombre. ¿Cómo se transmite la esporotricosis? Podemos inhalar algunas de las esporas, por ejemplo, pero también y sobre todo puede ser porque nos muerda un armadillo o un roedor, un reptil. Y eso no significa que todas las iguanas están infectadas, que todos los armadillos, no. Algunos pueden estar infectados y pues nosotros los andamos cazando, ellos se defienden, nos muerden y entonces nos pueden contagiar. Bien, esta enfermedad es subaguda o crónica. Eso quiere decir que no se va a presentar así en el momento, ¿no? Sino que va a tardar un poco de tiempo o puede ser muchísimo tiempo en presentarse e irse expandiendo por ahí. Lo que más afecta son los vasos linfáticos. Entonces aquí tenemos la diseminación del hongo a través del vaso linfático y obviamente principalmente en la cara y extremidades. Pues ahí nos estuvimos acercando a, no sé, el roedor y lo cazamos pues con nuestra mano. Por eso empieza por ahí. Aquí tenemos otra imagen de la diseminación a través de los vasos linfáticos. O por ejemplo, uno de la cara. Dependiendo de dónde esté, se va a clasificar de manera diferente. Si está nada más pues en la piel, se llama esporotricosis cutánea. Y esto es principalmente porque a lo mejor una astilla o, sí, una agujita o algo así, se nos clavó. Y entonces en ese punto es donde empieza la manifestación de la enfermedad. Parece una quemadura o un moretón. Entonces es difícil de diagnosticar además porque esto se parece a otras enfermedades como por ejemplo ántrax cutáneo, ¿no? En sus inicios ya después el ántrax se pone negro. Pero el chiste es que es difícil de diagnosticar porque puede parecer otras cosas. Aquí tenemos otro ejemplo. Imagínense esto. Pues no parece como si fuera un hongo. Después va a alcanzar al vaso linfático. Y entonces ya se llamará esporotricosis linfangítica. Y pues seguirá el vaso linfático. Por ejemplo, aquí inició. Aquí se ve que la mordió la persona. Y entonces empezó a diseminar por el vaso linfático. Nos damos cuenta que aquí se inflamó el ganglo. Luego continuamos con el vaso linfático, ganglo linfático, vaso linfático, ganglo linfático y así. Si esta enfermedad continúa, entonces ya se va a diseminar a muchos otros sitios. Y entonces se le va a llamar esporotricosis extracutánea. O sea que más allá de la piel. Afecta a muchos órganos y puede tener fiebre o malestar general la persona. Los sitios más afectados son los pulmones y los huesos. Principalmente en el caso de los huesos, los metatarsos, radio, fémur, tibia. Y pues en el caso de las falanges puede producir artritis. El diagnóstico, como les dije, pues necesita ser como muy específico. Entonces lo que se va a utilizar es la prueba de PCR que recordemos. Pues ocupa un pedacito del ADN del agente. Y luego ocupamos un pedacito de la muestra del paciente. Y entonces se va a amplificar si es que coincide con esta muestra que nosotros ya tenemos en el laboratorio. Y vamos a amplificar la cantidad de información genética del hongo para poderla visualizar. El tratamiento, como siempre debemos seguir con el médico. Sobre todo porque el tratamiento de los hongos es muy extenso y con sustancias bastante tóxicas. Pero les muestro algunos de los medicamentos que probablemente les recete el médico. Como yo duro de potasio. Y traconazol. Por supuesto son orales porque la enfermedad es sistémica. Gluconazol. Todos estos deben de ser llevados por al menos 6 meses. Esto es porque los hongos son muy resistentes. Son muy difíciles de eliminar. Ahora, si el caso ya es más grave, se dará anfotericina B. Pero no todos los pacientes resisten a la anfotericina B. Entonces, la prueba para la anfotericina B se la darán en el hospital. Entonces, primero probarán con bajas dosis si usted resiste el medicamento. Porque el medicamento es un veneno. Entonces, si ya lo resiste, digamos, no tiene demasiados efectos secundarios porque siempre los tiene. Le aplicarán anfotericina ahora ya en la dosis correspondiente. Pero además con medicamentos suplementarios para regular que no coagule, que no tenga tanta alergia, que no tenga tanto dolor. Entonces, es importantísimo que vayamos con el médico, sobre todo con los hongos. Hasta aquí la explicación de esporodricosis. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.